El Report. El mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias en el mundo. Damas y caballeros, hay emergencia, hay crisis allá en Irak. La Organización de Naciones Unidas declara el máximo nivel de emergencia para la crisis iraquí debido a que las necesidades humanitarias ya suman millones de civiles, los desplazados, que sigue creciendo, dijo hoy un portavoz de Naciones Unidas. La designación del nivel de emergencia 3 representa la máxima prioridad humanitaria global para Naciones Unidas y para las agencias asociadas a Naciones Unidas, dijo en conferencia de prensa el portavoz de Naciones Unidas, Stefan Duharri. La ONU calcula más de 1.2 millones de iraquíes que han sido desplazados a nivel interno por la creciente violencia de este grupo armado que se autodenomina del Estado Islámico. Así pues, la situación crece y la crisis humanitaria es ya una realidad. Vámonos sobre el terreno, es decir, allí en Irak, ¿qué está pasando? Pasa que Estados Unidos ha destruido ya la base de los yihadistas rebeldes. El presidente norteamericano Barack Obama ha informado que los ataques aéreos en Irak han permitido eliminar la sede del grupo yihadista Estado Islámico, cuya presencia amenazaba la vida de miles de refugiados. Obama, con un conocido escepticismo respecto al uso de la fuerza militar estadounidense en Irak, autorizó la semana pasada ataques aéreos al alertar del riesgo de genocidio contra la población. Agregó que Estados Unidos seguirá realizando ataques aéreos y que intensificaría la ayuda militar al gobierno iraquí y a las fuerzas kurdas que luchan contra los combatientes de este grupo yihadista sunita conocido como Estado Islámico. También la Unión Europea en lo general y algunos países de la Unión Europea en lo particular ya han expresado su intención de armar a los kurdos o a otros grupos étnicos para que combatan a este grupo yihadista del Estado Islámico. Esto allá en Irak. Me voy hasta Nigeria, en África. Ahí Boko Haram ejecuta otro secuestro masivo. Presuntos combatientes del grupo islamista Boko Haram secuestraron a decenas de niños y hombres en un ataque que se realizó en una localidad apartada del noreste de Nigeria. Esto lo afirmaron hoy testigos que lograron huir. Los secuestros se producen a cuatro meses de que Boko Haram, que quiere instaurar un califato en Nigeria, raptó a más de 200 niñas que aún están desaparecidas, la mayoría de ellas en la región de Shibok. Algunas lograron escapar, sin embargo, la tragedia no deja de estar presente en las vidas cotidianas de las personas que habitan aquella región. Y más aún, en todo Nigeria. Regreso los micrófonos y me los llevo hasta el centro de nuestro continente, América Central, ya que este día cumple 100 años el Canal de Panamá. Así es, el Canal de Panamá ha llegado a su centenario. Los panameños inician y iniciaron desde el viernes la celebración del centenario del Canal de Panamá con un acto junto a la vía marítima hasta donde fue llevado un gran pastel, gran pastelotote de cumpleaños con la forma de una esclusa y un barco atravesándola. La ceremonia se realizó en la esclusa Miraflores, distante, unos 15 kilómetros desde dentro de la capital, con la asistencia de invitados y trabajadores. Y no solo se celebra como la gran victoria de la ingeniería, que permite conectar dos océanos y facilitar el comercio interoceánico, sino que necesariamente implica el festejo de Panamá como estado independiente. No obstante, también es ocasión para reflexión en este país, ya que está sumida en dudas en torno a su capacidad para aprovechar en el futuro o aprovechar al máximo la expansión del paso con otro proyecto monumental considerado vital para el futuro de la vida interoceánica. Y llegan con el centenario con un rosario de reclamos de supuestos sobre costos, de huelgas y una posible competencia allá en Nicaragua, es decir, a la vuelta de la esquina. Es más, muchos de ellos se preguntan si es en realidad una conmemoración o un festejo. Así son las cosas, sí, y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de bluereport.com.mx y apelé a todo mundo. Bluereport. El mundo desde México.